Ando llevando la norma, ando llevando la norma Estoy desconcentrado en otro plano, ni siquiera lo cuento de ronda Ya me siento normal por estos lugares, creyendo en mi impulso y en mi habilidades Subiendo un peldaño cada año que sale, casos ocurridos que a la mente invaden Lo noto preocupado porque todo parece que están dentro de un mudare Y ustedes saben que no pueden con esto mi llave Tengo la clave para todo el sistema Por eso siempre